Courselight presenta Cold Hard Facts Se fue Mauriño y llegó Carlo Ancelotti, un entrenador que llegó con un estilo muy bien definido a hacerse cargo del Real Madrid. No pienso que será difícil organizar un fútbol ofensivo. Con su gran visión estratégica el italiano ha logrado sus objetivos, superar al Barcelona y posicionarse en los primeros lugares. Presentado por Courselight. Courselight refresca tu mundo. Courselight refresca tu mundo.